Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, cuidadito, si un amor trata de encontrar. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, mira hijito, un amor pronto ha de encontrar. Le pregunté, ¿cómo podría saber lo que la María me miró? Luego se sonrió, no la busques hijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. Le pregunté, ¿cómo podría saber lo que la María me miró? Luego se sonrió, no la busques hijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, cuidadito, si un amor trata de encontrar. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, mira hijito, un amor pronto ha de encontrar. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, no la busques hijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. Busca amor, nada más que amor. Busca amor, nada más que amor.